¡Increíblemente revelador! Aproximadamente 5.000 personas mueren anualmente en el Perú por enfermedades cardíacas. El tema de hoy es ataques cardíacos en las fiestas. Solo un médico puede tratar un tema tan delicado. Hay más muertes por infarto entre Navidad y Año Nuevo. Además, una alternativa saludable. Los aztecas y los mayas se alimentaban básicamente del frijol negro, que es una menestra, y del maíz, que es un cereal. Cuando la naturaleza nos enseña a vivir mejor. Tenemos cereales únicos en el Perú. Únicos en el mundo. Recomendaciones que todos debemos seguir. Se sabe que al mezclar dos proteínas incompletas se genera una proteína completa. Y no tiene algunos efectos dañinos que puede tener el consumo excesivo de las cables. Y también... La forma en la que pisamos nos dice mucho del tipo de pie que nosotros tenemos. ¿Tienes algún problema por tener pie plano? Un poquito de dolores de cadera, de columna, que canso rápido al caminar, al correr. Una reveladora secuencia. Los pacientes que tienen patologías de pie van a sufrir siempre de los dolores de columna. Tener cansancio en las piernas. Van a decir, problemas de válices. Aprende de la manera más didáctica por qué se produce y cómo tratarlo. En la huella plantal vemos, no tiene arco. No tiene arco. No se logra introducir el dedo. Esto es... Doctor Bebé. Doctor Bebé. Doctor Bebé. Doctor Bebé. Hola, hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Aproximadamente 5.000 personas mueren anualmente en el Perú por enfermedades cardíacas. Estas, además de ser causadas por una carga genética, son causadas principalmente por malos hábitos de vida. Por eso, el tema de hoy es ataques cardíacos en las fiestas o los feriados. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Para tratar este tema, estamos con un gran amigo, el doctor Javier Heredia, cardiólogo de la clínica angloamericana. Muchísimas gracias, Javier. Adelante, por favor. Hola. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien. Javier, cuando hemos comenzado el tema, hemos hablado de infarto en etapa de fiestas. Digamos, no es que estemos en una fiesta, sino que, por ejemplo, sí nos consta que en emergencia, cuando tenemos un feriado largo, cuatro días seguidos, en verano, quincena, o cuando hay Navidad, es más frecuente la atención en emergencia por problemas cardiovasculares. Hay estudios ya que, por ejemplo, en 25 años en Estados Unidos se vieron todas las muertes, como 53 millones de muertes, y vieron que los picos estaban en la última semana de diciembre. Hay más muertes por infarto entre Navidad y Año Nuevo. Es bien común eso, y se ve también en otros feriados largos que no son Navidad. Es que la gente se excede, probablemente, esa sea la principal causa, o probablemente es una de las causas, pero, ¿por qué? O sea, fiestas patrias, se vienen fiestas patrias en este momento, y nos van a tocar probablemente cuatro o cinco días seguidos, o de vacaciones, o de viajes largos, o de ingesta de alcohol, o varias cosas que pueden hacer que nosotros estemos más propensos a tener un ataque cardíaco. Claro, hay varios desarreglos que se hacen cuando tienen unos feriados largos. Las personas se acostumbran a comer más de la cuenta, a tomar más de la cuenta, y si tienen alguna patología ya de fondo, alguna enfermedad del corazón, muchas veces por los feriados no van a sus citas. Eso, ¿no? ¿Verdad? No me he dado cuenta de ese detalle. No van, dije, ya, para después de fiestas. Claro, si tú tenías algo, lo suspendes hasta después de fiestas. Después de fiestas lo hago. No me quiero operar hasta después de fiestas, o porque va a ser mi santo, cuando en realidad esa es una de las causas en las cuales uno no tiene que estar, ¿no? Otra cosa es que muchas veces o se olvidan o no toman adres de su medicina, y es muy común, por ejemplo, en pacientes hipertensos, que es muy frecuente esa enfermedad, los pacientes dicen, no, como voy a tomar, mejor no tomo mi medicina. Peor, cuando justamente en ese momento es cuando más requieren la medicina, ¿no? De acuerdo. Entonces, dejan de tomar la medicina muchas veces. Unas veces viajan y se la olvidan también, ¿no? Pasa muy, muy frecuente. Claro, cambias la rutina, lo habitual, ¿no es cierto? Estás cambiando tus parámetros, de repente duermes menos, de repente... Ahora, ¿cómo se manifiesta un ataque cardíaco? Es importante, porque una de las causas también se ha visto que, porque es más frecuente en estas fechas, es porque por los desarreglos que cometen, confunden el infarto que están teniendo como si fuera por lo que han comido de más, por lo que han tomado de más, y no acuden al médico. Entonces lo confunden, lo minimizan, ¿no? Dicen, no, debe ser por lo que he comido. Y en realidad es un infarto. Perfecto. Tenemos una animación, Javier, y además es una animación que nos va a ayudar a entender cómo es que funciona el corazón, no solamente el infarto. Estamos viendo efectivamente la arteria coronaria, pero acá vemos un rayo, como un rayo de electricidad, ¿no es cierto? Claro, es el impulso eléctrico. El impulso eléctrico que se produce inicialmente en un nódulo especial en la aurícula derecha del corazón. El nodo sinusal. Nódulo sinusal, ¿no es cierto? El nodo sinusal. Y ahora, este impulso eléctrico hace que el corazón lata rítmicamente. Claro, es el que le da la descarga para que el corazón se contraiga y pueda expulsar la sangre, ¿no? Como una bomba. Como una bomba. Cuando uno, por ejemplo, tiene esto que llaman palpitaciones, ¿ya? Probablemente después de haber tenido una noche con mucha ingesta de alcohol, ese tipo de cosas, y por ejemplo uno siente que tiene como eso que dicen, el corazón en la boca. Sí, sí, sí. O sea, es el mayor cantidad de alcohol, el cigarro, que muchas veces se consume más en las fiestas, hace que se pierda ese ritmo, que estamos viendo que es regular. Ajá. Es regular. Y acá vemos, pues, obviamente que hay... Claro, claro. Esto no es, pues, para ser diagnóstico, obviamente, pero sí se ve que hay... Claro, el ritmo se pierde y se siente, entonces, porque el corazón normalmente no se siente. Cuando se pierde el ritmo, se comienza a sentir como palpitaciones. Y es una de las causas, una de las complicaciones que ocurren en las fiestas. O sea, por mayor ingesta de alcohol ocurren este tipo de arritmias también. Perfecto. Ahora, ¿cómo evitar? Vamos a hacer un poco de medicina preventiva, ya que es un hecho que en las fiestas hay mayor cantidad de estos eventos. Claro. Lo primero, yo recomiendo que planifiquen sus comidas. Ajá. Limiten la ingesta de alcohol, limiten la ingesta de grasas, ¿no? Planificar bien la comida, porque muchas veces son varios días, entonces todos los días no vas a estar en almuerzo, pues. O sea, haz un día almuerzo, come algo, descansa, etcétera, etcétera. Y eso pasa en Navidad y Año Nuevo, que se te juntan las dos cosas y tienes la comida de la parte de la familia materna, la comida de parte de la familia paterna, la noche buena y después la Navidad de la mañana. Y eso que has tocado es muy importante, porque ahí hay un punto muy importante que son las emociones. El que te juntes con la familia, que hay familiares que no llegan, que no ves mucha gente, tiene sensación de soledad en este momento, porque hay familiares que han perdido. Todo eso influye para que los infartos aumenten en estas épocas. Claro, también viene la parte familiar, la parte sentimental, las emociones, la depresión, las fiestas, incluso cuando uno lía a la madre y el padre y cuando no lo ha logrado superar, a la larga eso te emociona y te hace más susceptible de tener una cosa. Aparte, la misma fiesta, no se estresan con que los invitados, con que la comida, las compras, los regalos, todo eso ahí hace que también las emociones aumenten y sea más probable que tengan un infarto. Pero yo pienso que una de las cosas también muy importantes es que identifiquen el dolor y acudan al médico. Se le preguntó a mucha gente por qué no iba al médico, piensan que en las fiestas no va a haber nadie en la emergencia. No, que es feriado y no va a estar el médico, ¿no? Yo he estado ahí muchísimo. Sí, hemos, hemos. Hemos, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay un médico en la emergencia que va solucionando su problema. Aparte, mucha gente también le preguntaban y decían, no, es que no quería malhorar la fiesta, ¿no? En realidad no malhoras la fiesta. Si hay un velorio y después entrarás a toda esa fiesta al velorio, ahí vas a malhorar la fiesta. Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? No está de más ir a la emergencia. Si no es nada, bueno, se regresará a seguir descansando en la fiesta, pero no está de más ir y que le digan, le tomen un electro y le digan, ¿sabe qué? Felizmente no es nada, puede usted regresar. Peor es que se quede en la fiesta y tenga un infarto. De acuerdo. Un mensaje final, Javier, por favor, nada más para la gente. Realmente sabemos que viene fiestas patrias y como ya hemos dicho, tres consejos, limite su ingesta de alcohol, evite comer muchas grasas, lidiar con las emociones, pero además tiene que haber, yo creo, su manejo preventivo, ¿no? Claro, acá básicamente como tú dices es la prevención. Primero, limita la ingesta de alcohol, la de grasa como hemos hablado, acudan a su médico sobre todo si ven que las fiestas no les va a alcanzar las medicinas, no suspendan las medicinas que están tomando, que les ha dado el cardiólogo, controlen sus emociones, es una fiesta para descansar, no para estresarse. No hagan más ejercicio del habitual, muchas veces salen de Lima, salen al campo y hacen más ejercicio del que están acostumbrados a hacer. Y si tienen alguna molestia, acudan inmediatamente a la emergencia. Perfecto, Javier. Amigos, no hagamos que estas celebraciones que se vienen o cualquier celebración, finalmente se conviertan en una tragedia familiar. Si pueden superarlo, evítalo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias. Muy bien. Al regresar, una alternativa saludable. Los aztecas y los mayas se alimentaban básicamente del frijol negro, que es una menestra, y del maíz, que es un cereal. Cuando la naturaleza nos enseña a vivir mejor. Tenemos cereales únicos en el Perú. Únicos en el mundo. Recomendaciones que todos debemos seguir. Se sabe que al mezclar dos proteínas incompletas, se genera una proteína completa. Y no tiene algunos efectos dañinos que puede tener el consumo excesivo de las cabras. ¡No te muevas!